Este, cuestión a mi Lalito, este, que es Lalito el que andaba conmigo en medio metro, él me marcaba, me mandaba mensajes, me decía, ¿cómo ve? Déjeme andar con ustedes, yo quiero andar con ustedes, porque como le comento, él andaba con otro sonido muy bueno de León Guanajuato, trabaja muy bonito mi Oscar, este, y él me hablaba, yo le decía, pero es que ¿cómo quieres andar conmigo si tú andas por allá, verdad? De antemano yo sabía que lo que quería el que lo conocieran, la verdad, porque cuando él se arrimó aquí delante de él, yo le dije, oh, tú eres un diablito bien hecho, y dice, no, ¿cómo cree? Yo vengo, yo quiero ser parte de su grupo, parte de este, este, y lo cité a un taller mecánico que yo tenía un tallercito que ya no pude atender por andar acá, verdad, y lo cité a Lejeira, va a venir el medio metro y vamos a ver qué onda, que quiere andar con nosotros, y lo pusimos a bailar a ti, y la gente lo aceptó, y cuando yo lo vi, no, dije, vamos a dar bien harta alegría con los dos, porque él lo quiere mucha gente también. Bocho y medio metro, y de repente se incorporaba a Cholondrina. Y ya después siguió la Cholondrina, y ya aceptamos a medio metro, este, la primera vez Richard nos trajo a la aniversidad de Super Charlie, y no vino hasta el día, al siguiente baile, ¿cómo ves Richard? Que medio metro quiere ir para allá con nosotros, así, así, y me dice, ¿y tú qué piensas? Yo le voy a ser sincero lo que yo le dije, este cuate es traicionero, no, no lo se ve, porque él decía que eras un diablito, y dijo Richard, pues hay que darle la oportunidad, que vamos a meterlo, y lo metimos, porque siempre le vimos una cualidad bien bonita, porque sí transmite alegría, mi chaparrito sí transmite alegría, al bailar transmite mucha alegría. Y ya nos lo jalamos, y ya se incorporó al grupo, y la gente lo aceptó mucho, porque es privilegiado, ¿no? Su estatura. Pero tú sabías que en algún momento, él se quería comer el pastel a puños. Yo siempre le dije, desde el primer día que él llegó, yo le dije, porque yo aquí sentía, yo aquí sentía, y yo le decía, es que tú eres, y es más, en sí, todo el tiempo, yo le anduve diciendo, aquí los tengo de testigos, ahí yo siempre hablaba con él, fíjate que yo veo algo en ti, que no, no, yo siento que tú vas a ser, no, ¿cómo cree, cómo cree, cómo cree? Incluso yo no les he mostrado a las cámaras, este, un audio que tengo con caritas donde él me pide perdón, él me pide perdón, dice que lo perdone, pues, se da, me pide perdón, y lo vuelve a hacer, y pide perdón, y lo vuelve a hacer. ¿Ya qué crees que, que haya hecho que a medio metro se le pegara el agua del flotador, güey? Es que, ¿qué fue lo que pasó? Le metieron caca en la cabeza, otros sonidos, otras personas, Cholondrina, ya está, mira, ya se nos está asfixiando aquí, Cholondrina, de la impresión. Yo no puedo decir eso, porque en realidad, todo el tiempo, desde que él inició así, él me decía a veces, por ejemplo, siempre lo que él peleaba desde un principio era el dinero, pero yo le decía a él, es que ahorita estamos en tiempos de pandemia, yo estoy yendo por promoción, no estoy ganando mucho, no tengo por ofrecerles mucho, si quieres búscale, ahí están ellos, siempre búsquenle, muévanle, porque estoy en un proceso, yo pago gastos, almuerzos, comidas, dónde quedarnos, y no me alcanza el dinero para darles más, siempre ellos estuvieron de acuerdo, pero yo con ellos nunca tuve detalles, nomás con él, que él no quedaba de acuerdo, entonces lo que yo le hacía ver a Mediometro, a Lalito, decía, es que tú desconoces cómo está esto, a mí me está costando pagar, a mí me está costando hacer esto, no te creas que yo llego y me da lana, hay que ver, que la gente nos conozca, que la gente vea tu trabajo, que la, no, es que ya, no, espérate, cálmate, tranquila, hablábamos y se calmaba, y luego pasaban semanas y otra vez empezaba, no, es que yo necesito ganar más y todo, ok, le decía yo, espérate, es que estamos en un proceso, entonces yo ahorita, lo que sucedió ahorita, porque así nos la aventamos varios meses, empezamos mejorando, porque ya gente me decía, quiero al Mediometro, ah, pues irá, te lo paso, y él se arreglaba con ellos, nada, ¿sabes? Literal, tú no tenías ninguna intervención, porque él decía que tú cobrabas y le aventabas ahí nada más un cambio. No, eso no es cierto, eso no es cierto, o sea, no habló las cosas como son, él tenía que haber dicho que cuando no lo contrataban a él, yo le daba 500, pero, pero por decirlo así, la gente siempre, es más, simplemente en mi página no hay ni un comentario mal, porque incluso los mismos que me contrataban dicen, ah, sí, Chaparrito, ¿por qué está diciendo eso? Queremos hacer una entrevista donde, donde yo te contraté y donde él me, yo lo contraté el directo, o sea, la gente lo contrataba el directo, eso no lo mencionó, si me explicó él lo mencionó que de, al mes, había 20 tocadas al mes, de esas 20, a lo mejor 20 iban contratadas de lo que él cobraba, como lo que él cobra y lo que ella cobra hasta la fecha, yo no tenía que ver nada.